Cuando entramos como pentesters nos pensamos que vamos a estar la gran mayoría del tiempo haciendo pentesting, hackeando, viendo vulnerabilidades y demás, pero algo que no contamos, algo con lo que no nos esperamos, es que la gran mayoría del tiempo vas a estar haciendo informes. No la gran mayoría del tiempo, pero posiblemente estés hackeando o estés haciendo pentesting el 60% del tiempo y el otro 40% es elaborando un buen informe. Esto es una tarea bastante farragosa, es más, se suelen reservar varias horas o jornadas enteras simplemente para hacer un informe, hacer un reporte, y hay que hacerlo bien, tiene que estar bien formateado, hay que hablar de una manera específica, tienes que hacerlo y tienes que hacer al final la tabla de criticidad, es algo bastante farragoso. Entonces, estuve investigando por ahí si habían herramientas que me generasen reportes de manera fácil y sencilla, como yo quería, y vi que hay algunas pero no es lo que yo esperaba y no son intuitivas en cuanto a su funcionamiento. Es por ello que decidí crear este proyecto, se llama Blackstone, lo acabo de lanzar, lo tenéis ya en mi Git, está actualmente en la versión 1.0, posiblemente cuando vosotros lo descarguéis tenga muchas más mejoras y esté ya en otra versión y hayan algunos cambios. Pero bueno, voy a enseñaros una herramienta que es esto de aquí, Blackstone, es una herramienta de reporting, una herramienta de generación de informes automáticos para pentesting, está orientada justamente para pentesting. Este vídeo se va a enfocar de dos maneras, os voy a enseñar cómo es la aplicación, cómo funciona y demás, y luego la otra parte del vídeo os voy a enseñar cómo instalarla, que os adelanto, es muy sencillo y esta aplicación la he basado en la sencillez, ¿vale? Algo fácil y sencillo. Así que bueno, ir a la descripción del vídeo y ahí tendréis el minuto exacto en el que pasaremos a la instalación, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo un poco la aplicación, todos sus módulos y qué es lo que hace cada cosa y cómo utilizarla, ¿vale? Primero que nada, cuando entremos a la aplicación, tenemos aquí un login, ¿vale? El nombre es Blackstone y la contraseña es Blackstone, podéis iros a la base de datos después y cambiarlo, no hay ningún problema, y esta aplicación es multilingüe, ¿no? Está hecha en inglés y en español. Todo esto es modular, es decir, cada texto que veáis que no os guste, lo podéis ir a cambiar, ¿vale? Tanto en la parte de inglés como en la parte de español, luego os enseñaré, pero cada módulo es independiente, cada texto es independiente y se puede customizar, ¿vale? Cuando entremos a la aplicación, veremos este dashboard, ¿no? Y aquí tendremos diferentes cosillas, primero que nada, voy a poner en español, y aquí tendremos diferentes cosillas, ¿vale? Primero que nada, veremos las vulnerabilidades totales que hay registradas en la base de datos, cuántos clientes están dados de alta en nuestro sistema y cuántos informes se han realizado. Aquí también tendremos un gráfico de un recuento en un gráfico de todas las vulnerabilidades que están dadas de alta en la base de datos, representadas en colores según su gravedad, ¿no? Están muy altas, bajas, medias y altas. Aparte, también veremos los dos últimos informes que habremos generado por fecha, ¿no? Listados por fecha. Al lado tenemos un módulo que es tus clientes y aquí veremos todos nuestros clientes. Evidentemente, pues he puesto páginas web y clientes ficticios, simplemente es para hacer el vídeo. Y como vemos, el propio programa ya es capaz de poder coger el favicon de la web. De manera que podemos representar y podemos clasificar nuestros clientes por nombre, por página web y también por su logo, ¿vale? El logo es automático. Y aquí al lado nos aparecen los informes realizados a ese cliente y cuántas vulnerabilidades se han encontrado en ese cliente en particular. Si le damos clic a cada uno de los nombres, nos redirige a la ficha de ese informe, al igual de los últimos dos informes que, como he dicho, están ordenados por fecha. Aquí arriba podemos ir directamente a crear un nuevo informe, ¿vale? Le daríamos clic y directamente iríamos a crear un nuevo informe. Pero vamos a ir un poco paso a paso, ¿vale? Vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Aquí también tenemos dos mensajes, que uno es un link a mi página web para que podáis ver todo mi contenido y otro es una alerta del sistema que luego veremos más adelante para ver todas las implementaciones futuras para la versión 1.1 de esta aplicación. Y luego tenemos nuestro perfil, ajustes y cerrar sesión. En ajustes, esto es importante que lo hagamos antes de generar cualquier informe, bueno, realmente no es tan importante por ahora a la hora de la generación del informe, sino a la búsqueda de información. Porque aquí necesitamos añadir dos tokens, el de Hunter.io y el de Huffington. Ahora veremos por qué. Bueno, si nos vamos al dashboard, podremos ir primero que nada al primer módulo que es vulnerabilidades. Aquí tenemos todas las vulnerabilidades que nosotros hemos dado de alta en el sistema mientras hemos ido haciendo auditorías. Esto es bueno porque conforme vayamos utilizando esta aplicación, conforme más vayamos utilizando esta aplicación, más vulnerabilidades tendremos dadas en el sistema y por lo tanto es mucho más rápido a la hora de generar el siguiente informe. Porque imagínate que tú ya has hecho una auditoría y te has encontrado que el protocolo Samba no está firmado. Y vas a otra auditoría nueva y de repente ves que el protocolo Samba no está firmado. Entonces tú ya te irás aquí, pondrás Samba y te aparecerá la vulnerabilidad que tú ya diste de alta en aquel día y simplemente tendrás que darle el check para añadirle al nuevo informe de este nuevo cliente. Cuantas más vulnerabilidades tengas dadas de alta, más rápido puedes hacer tu trabajo porque ya no tendrás que ir dando una a una como si estuvieses escribiendo otra vez una nueva vulnerabilidad de un nuevo informe. Cuanto más trabajes, más rápido va a ser porque más repertorio vas a tener. Podemos añadir la nueva vulnerabilidad. Recomiendo que todos estos campos los... Sé que es un poco pateado al principio, pero todos estos campos los vayamos rellenando con bastante detalle. Porque dependiendo del detalle, el empeño o el detalle que le pongamos a este módulo el informe será de mayor o menor calidad. Entonces una vez añadamos la vulnerabilidad vamos a hacer el ejemplo, test, le damos a guardar y así nos ha guardado en la base de datos le podemos ir a vulnerabilidades o aquí en el nav también podemos ir y aquí buscamos por test y aquí tenemos ya nuestra vulnerabilidad, ¿vale? Con su nivel de criticidad y demás podemos darle a editar para poder cambiar los parámetros o directamente si queremos eliminarla nos vamos aquí y nos vamos a eliminar. Entonces le damos a clic a la X y se nos elimina la vulnerabilidad del sistema. Para dar de alta a un cliente es exactamente lo mismo, pero es mucho más sencillo realmente, ¿no? Nos iremos a añadir cliente y le pondremos el nombre y la web. Simplemente tendremos que poner eso, ¿vale? Vamos a pensar, ¿vale? Vamos a dar por hecho que yo he puesto Google como cliente, ¿vale? Automáticamente me pilla su Fabicon y nos podemos ir a editarlo. Cuando le demos a editar, por eso es importante que pongamos antes los toques como yo ya he hecho, veremos que nos aparecen otras fichas, por así decirlo, ¿no? Datos del propietario, aquí nos aparecen los nombres y los apellidos que se han encontrado del propietario de esta empresa. Su correo, sus distintas redes sociales, LinkedIn y Twitter, en el caso de que no aparezcan o que no se encuentren estas redes sociales, aparecerá con un interrogante como por ejemplo un número de teléfono. Y el nombre de la organización o el nombre en el que se ha dado de alta esta organización. Además, también nos hace la búsqueda de subdominios y links de interés para nosotros poder encontrar información a la hora de hacer el pentesting. Y evidentemente, pues, le damos clic a este icono de aquí y nos lleva directamente a este link que ha encontrado. Luego al lado, también tenemos otro módulo en el que nos aparecen los correos que se han encontrado en internet de los trabajadores de esta empresa. Esto está muy bien porque luego con esto podemos hacer una campaña de phishing para poder recolectar credenciales, que es un punto, es una implementación futura, luego diremos, de esta aplicación. Campañas de phishing automatizadas. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos ya las vulnerabilidades dadas de alta y un cliente dado de alta en el sistema, ya podemos ir a generar el informe. En este caso voy a poner el día de hoy y vamos a poner Porsche. Entonces le damos a guardar. Ya la tenemos dado de alta y aquí nos iremos, como veis, el estado del que está el informe es en proceso, porque aún no lo hemos empezado. Ahora mismo solamente teníamos tres campos a rellenar. Si le damos ahora mismo a editar, vemos que ya tenemos bastantes campos más, ¿no? Tenemos los que ya teníamos más el estado. Podemos tenerlo, también podemos ponerlo en terminado si queremos. Y aquí viene ya el punto importante, ¿vale? Las vulnerabilidades. Estas son las vulnerabilidades que nosotros hemos dado de alta en el sistema previamente, que ahora nos aparecen en esta ficha para nosotros con un simple clic poder poner dentro del informe, ¿vale? Evidentemente también podemos buscarlas. Si nos vamos aquí, ponemos Samba, por ejemplo, nos aparece una vulnerabilidad o las vulnerabilidades que coincidan con esa búsqueda. Entonces, ¿cómo pongo las vulnerabilidades dentro del sistema y cómo genero el informe? O sea, ¿cómo añado esas vulnerabilidades que ya tengo dadas de alta en el informe y cómo genero el informe? Eso realmente es muy sencillo. Vamos a poner las vulnerabilidades dentro del informe. Yo voy a poner unas cuantas, tanto sea de auditoría interna como de auditoría externa. Evidentemente la base de datos que nosotros vayamos a insertar ahora va a estar en vacío, así que vais a tener que ser vosotros quien alimentéis esta base de datos. Pero bueno, también os recomiendo que hagáis CTFs y que con las CTFs os vayáis insertando la base de datos con esas vulnerabilidades para cuando hagáis un informe en la vida real ya tengáis la base de datos bastante alimentada. Ya tenemos todas las vulnerabilidades insertadas en el informe. Bueno, aquí vemos dos campos más, que es recomendaciones y propuestas. Aquí realmente es una lista de recomendaciones a la hora de te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que mejores esto y demás. Y luego estos son, por ejemplo, propuestas de mejora para implementaciones futuras en la infraestructura o en el servicio que estemos nosotros habitando. Y aquí voy a poner lo simple, recomendación 1 y recomendación 2, prop 1 y prop 2. Claro que sí. Y prop 2, perfecto. Una vez tengamos los cambios guardados, le damos a guardar. Ahora que lo tenemos ya guardado, nos podemos ir debajo del todo y ahí sí que le damos a generar informe. Y como veis, el informe ya se nos ha generado. Para guardar el informe de esta manera y que Word lo interprete, ¿vale? Le damos a clic derecho, guardar como, y esto es un paso muy importante. Tenemos que darle en tipo, guardar como archivounico.mhtml. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Vale, ya lo tenemos. Y aquí en el escritorio, clic derecho, abrir con Word. Entonces ya se nos abrirá ese formato mhtml en formato Word. Y aquí podemos editarlo, guardarlo, exportarlo como doc o como pdf, lo que queramos. Ya realmente es un archivo de Word. Y como vemos, ya nos aparece el logo, Blackstone Project, el nombre del documento que nosotros le hemos puesto, la fecha en que se ha generado ese informe que hemos puesto nosotros, avisos legales, control del documento, con el nombre del documento, el autor, que somos nosotros, Blackstone, y cliente. El nombre del autor aparece como Blackstone, entonces simplemente cambiarás, o sí, cambiarás la palabra Blackstone por el nombre de tu nombre o el nombre de la empresa en la que estés trabajando. Declaración de confidencialidad, un poco también de temas legales y demás. El índice, el índice en la próxima versión se generará automáticamente. De esta manera tenemos que generar nosotros. Es muy sencillo. Como ya tenemos todo estructurado por índices y demás, le daremos a insertar, le daremos a disposición, preferencias, tabla de contenido, y generaremos aquí el informe. O sea, generaremos aquí el propio índice. A ver, un momento, esto fuera. Y esto fuera. Y a vosotros le ponéis la fuente de Grice y todo el rollo. Y así ya tendríamos el índice creado del informe. Y ya nos iría a cada uno, como podéis ver, de los puntos. Si seguimos bajando, tendremos la introducción, que explica un poco que se hace en una prueba de pentesting y demás, el objetivo y el alcance. Por lo general, el alcance suele ser la auditoría interna, externa y wifi. Esto, en la próxima versión, se podrá matizar para estas opciones que aparecen por predefinido, poderlas un poco customizar vosotros. Si seguimos bajando, tendremos el resumen ejecutivo, que por ahora están blancos, para que vosotros pongáis vuestras conclusiones, el resumen y demás. Pero la siguiente versión, como veremos después, se insertarán aquí gráficos con el resumen de las vulnerabilidades encontradas. Si seguimos bajando, aquí ya es donde tenemos la chicha, que sería el resultado de las pruebas, las vulnerabilidades de la auditoría interna y la auditoría externa. Y la wifi también. Aquí tendríamos la descripción de la propia vulnerabilidad, con su mitigación, una foto de prueba, y si seguimos bajando, pues veremos todas las vulnerabilidades que hemos ido nosotros dando con el clic en la aplicación. Y así es como se nos generaría automáticamente este informe, con todas las vulnerabilidades que hemos puesto. Vale, aquí hay un punto importante ahora mismo, y es que, bueno, si seguimos bajando, veis que nos ha generado un informe de 17 páginas con 3 clics. Al final, esto nos automatiza un montón el trabajo. Lo bueno de esto es que, al final del todo, recomendaciones, propuestas de mejora, y demás que lo que hemos puesto antes, el último punto es una tabla de criticidad. Y aquí nos genera esta tabla con cada recomendación de mitigación de la vulnerabilidad, junto a su criticidad, y el esfuerzo a la hora de mitigarla. Esto es un punto importante para que el cliente pueda ver todas las vulnerabilidades que se han ido encontrando en el sistema, cuáles son altas, muy altas, y cuánto tiempo tiene que emplear para mitigarlas. Entonces, esta tabla, que realmente lleva bastante tiempo, la tenemos aquí de manera automática. Por ahora, este sería el funcionamiento que tenemos en la aplicación. Es la versión 1.0, y cada vez que nos descarguemos una versión, por ejemplo, tú a lo mejor estás viendo este vídeo, y ya es una versión mucho más avanzada. Si quieres ver las implementaciones futuras que tendrá esta aplicación en la siguiente versión, nos iremos aquí al mensaje, a System, y aquí podrás ver todas las implementaciones futuras. Por ejemplo, para la siguiente versión, la 1.1, en cuanto a funcionarios de aplicación, yo lo que quiero hacer es implementar campañas de phishing de manera automatizada asociadas a cada uno de los clientes que nosotros vayamos dando de alta, eligiendo por plantillas, hasta 33 plantillas, sea Microsoft Office, Google, lo que sea, ¿no? Cualquier, LinkedIn, Twitter, YouTube, cualquier red social que contenga usuario y contraseña, pues hacer una campaña de phishing de todas esas redes sociales. Descargar ese resultado en un archivo CSV con usuarios y contraseñas, que se vayan recolectando, y implementar un motor Shodan para poder buscar información de la empresa, equipos, puertos abiertos, servicios y demás, y la funcionalidad de buscar informes, pues de hacerla funcionar, hacerla operativa. Y en cuanto al reporte, añadir toda la información o Sint que hemos ido viendo que recolecta la propia aplicación del dueño de la empresa, redes sociales y demás, todo eso, tener la opción para poderlo poner directamente en el informe. Poder cambiar el color de las cabeceras, si a lo mejor tú tienes un color corporativo, pues poder poner tu color corporativo en el informe. Implementar los resultados, las campañas de phishing dentro de la parte o Sint del informe, que sea todo automático, que se inserte. Añadir gráficos de vulnerabilidades, ¿vale? Esto también se hace alusión a lo que sería el resumen ejecutivo, tenerlo todo lleno de gráficos para que el cliente pueda ver el estado general de la empresa. Elegir entre tipo de texto, si lo quieres justificado, si lo quieres centrado o alineado a la derecha o a la izquierda. Elegir entre distintas fuentes de texto y personalizar los textos legales. Como hemos visto, los textos legales vienen predefinidos y a lo mejor tú quieres cambiarlos. Pues en la siguiente versión tendremos un módulo de plantillas de informe en el que podrás poner tus propios textos, además del color, foto y demás. Entonces, estas serían las futuras implementaciones para la versión 1.1. Ahora vamos a ver realmente cómo instalar esta herramienta. Realmente esto es súper sencillo. Lo que vamos a hacer es irnos a mi GitHub, que lo tenéis en la descripción del vídeo, y aquí le daremos a... No sé si tenemos aquí en el GitHub y demás, aquí tenemos todas las instrucciones también de cómo instalar y cómo se usa la aplicación. Lo que haremos es irnos a Code y le daremos a descargar. Realmente, esta aplicación es multiplataforma. ¿Esto qué significa? Que mientras tengamos un servidor Apache, un servidor en Gings, en cualquier plataforma, sea Android, Linux o Mac, vamos a poder utilizar esta herramienta, ¿vale? Yo lo que os recomiendo, mientras se descarga la aplicación, lo que os recomiendo, lo que yo utilizo es un servidor MAMP. Es muy sencillo, ¿vale? Y a la hora de utilizarlo con MySQL y demás no hay ningún problema y la verdad es que a mí me gusta mucho por su sencillez. Entonces, os recomiendo que os vayáis a la descripción del vídeo, descarguéis MAMP y una vez instalado MAMP, nos iremos a la siguiente ruta. Nos iremos a disco local C, MAMP y luego de MAMP nos iremos a la carpeta HTDocs. HTDocs va a contener la página web, en este caso, la aplicación que se va a alojar dentro de este servidor. MAMP no deja de ser un servidor Apache o un servidor en Gings ya preparado para que tú puedas alojar tus proyectos locales, ¿no? Tus desarrollos. Entonces, lo que haremos es descargar la aplicación, que tenemos aquí un RAR, y podemos hacerlo de dos maneras. O podemos aquí dentro crear un directorio y entrar dentro del directorio y que se nos ejecute la aplicación o directamente nos iremos. Podemos hacer lo siguiente. Podemos o directamente pegar la carpeta Blackstone o directamente entrar dentro de Blackstone y todos los archivos pegados en el HTDocs. Yo os recomiendo que peguéis directamente la carpeta Blackstone y directamente entréis a esta carpeta. ¿Cómo lo haremos esto? Realmente es muy sencillo. Nos iremos a navegadores y escribiremos localhost. Y aquí en localhost veremos que tenemos dos carpetas. Si nosotros tuviésemos todos los archivos ya insertados aquí, se nos ejecutaría directamente la aplicación. Pero como nosotros, en el caso, yo os recomiendo pegar la carpeta Blackstone, aquí te aparecerá Blackstone, le darás clic y entonces se ejecutará la aplicación. Pero antes, para hacer que funcione la aplicación, tenemos que importar la base de datos. Para importar la base de datos realmente es muy sencillo. Nos iremos a localhost y nos iremos a php-myadmin. Aquí en php-myadmin vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a llamarla Blackstone y le daremos a crear. Una vez le demos a crear, tendremos esto, se nos desplegará, pero estará en vacío porque no tenemos ningunas tablas ni tenemos ningunos datos ni nada. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es darle a importar, elegir archivo y el archivo que elegiremos será el archivo que se encuentra en el zip que hemos descargado del GitHub en la carpeta base de datos BBDD, ¿vale? Y ahí importar este archivo SQL. Entonces ya podremos funcionar y la aplicación ya nos funcionará. Si tenéis algún problema en cuanto a la conexión o a lo mejor os dice un mensaje de que no hace conexión con la base de datos, es muy sencillo porque dentro de MAMP nos iremos a Open Website Page, Web Start Page, y aquí nos iremos abajo a MySQL y aquí tenemos la configuración de conexión a la base de datos. Entonces, si esto cambia, es muy simple porque nos tenemos que ir a la aplicación Blackstone Project o Blackstone o donde lo tengáis vosotros y nos iremos al archivo de conexión. Dentro del archivo de conexión, si tenemos algunos parámetros cambiados, será aquí donde tendremos que cambiarlo. Realmente, el nombre de la base de datos podéis poner el que queráis. Yo le pongo Blackstone, pero si le ponéis otro nombre, simplemente cambiáis aquí a Blackstone por el otro nombre y listo. Y así es como la aplicación funcionaría. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que esta herramienta os ayude un montón, compartidla y espero que lo he dicho, espero que os ayude y que todos aportemos a mejorarla. Estaré muy pendiente en GitHub, en las redes sociales y nos comentaros este vídeo para implementaciones y mejoras y fallos que vosotros le vayáis encontrando para las futuras versiones que vayan saliendo poder solucionar todos esos fallos. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado mucho esta herramienta, espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.